más a más personas si he tenido encañonadas y hay un par de vídeos por ahí de mi modesto canal insisto lo de modesto porque estoy en tu canal que no es nada modesto es un gran canal en el que siempre se mejora en el que comento pues claro tuve en su día a un tal alias madrile omitir el nombre soy muy bueno para las filiaciones podría decirte el nombre el apellido de la dirección el nombre del padre de la madre hasta el lugar de nacimiento y fesa pero lo dejamos en el madriles al alias madrile después de abandonar un vehículo sustraído con mercancía robada en torre guadiaro lo cogieron cañaveral del tarde que refude la línea y al meterse en el cañaveral llevaba un destornillador en la mano él y le digo madrile quieto y se giró pero no con no vi ánimo ni intención suya en avanzar hacia mí de hecho se quedó clavado saque la pistola yo la llevo siempre en doble acción lo encañonó y le digo madrid le suéltalo madrid le tardó un segundo y medio en no le dio tiempo ni a pensar qué coño estaba pasando cuando hice y digo lo siguiente van al peso madrid le suéltalo y lo soltó estaríamos como unos tres o cuatro metros de haberle disparado yo no estaría justificado madrid le su cara era de tengo más miedo que tú entiendo pero que no quería ir a por ti nada así como no en otra ocasión a otro que ha fallecido no este no tiene alias se le conoce a todo su fan clan por el nombre por el apellido así que no lo puedo no debo decirlo a este me atacó con un hacha y con un martillo me lanzó un hacha y medio con la parte de atrás del hacha la que no corta medio en la frente pero con el palo yo creo que yo entre en un callejón en el callejón de la muerte zona de calle villa verde para los que sean conozcan policialmente la línea calle bella verde en dirección a calle lepanto iba yo corriendo detrás de él estaba en requisitoria y cuando me lanzó el de eso no me lo esperé si llega a ser el lanzador de cuchillos del circo me lo mete aquí por suerte medio con el palo eso suerte dio el momento exacto y saqué el arma y dice así dos tiros por encima de él y de todas las casas que había allí más corría porque o se para porque lo asusta como el madrile que estaba parado o claudica porque tenía miedo el madrile o aquel no tenía miedo y corrió más ya fui detrás pues ya tomando precaución por aquellos pequeños callejones porque me lo podía encontrar era famoso este todos sabrán ahora quién es por herir a martillazos a sus propios hermanos imagínate tú cómo estamos él había herido y había lesionado a muchas personas a martillazos en la línea incluidos a sus propios hermanos esto ya a los que son de allí ya le está diciendo quién es bueno pues al final el tío sube trepa se sube aún a una casa como dos metros y medio de altura yo trato de subirme como era un día de lluvia yo me había puesto mis botas tácticas de gore tex que eran más anchas de lo normal para estaba un día de lluvia y tal pues me había y traté de meter el pie por la por la rendija de una de una ventana una barandilla y no me cabía el pie y hago y me caí para atrás y desde el suelo con la pistola en la mano me veo al tío y arriba que me va a tirar la machota el martillo que es uno de los instrumentos insisto con los que solía lesionar a gente en la línea que hace así para tirármelo y me lo tira y tal como me lo tira aquello fue aquello fue azar porque podía haberle dado en el peso y seguramente no estaba justificado pero digo voy a darle cerca de los pies mira magia un ladrillo el tío estaba pues el tío estaba aquí y hacen los ladrillos aquí papá dos tiros aquí y metió me tiró el martillo pero no me dio y a eso que llegó mi compañero que venía corriendo detrás de mí alberto pabón que yo que ha pasado que excusa los tiros claro no lo había dado tiempo medio y yo me ha tirado un asa el martillo lo pudimos recuperar cuando volvimos 100 metros más atrás de calle el hacha no fue fue imposible localizarlo o sea le disparé a esta dar no disparé para asustarlo y cerca y tuve la suerte de dar cerca pero pude haber tenido la mala suerte de darle en el peso y estar ahora mismo condenado porque no cabía que yo disparase a ese tío porque estuviese a dos metros de altura lanzándome un martillo yo estaría seguramente condenado por alguna imprudencia pero desde el punto de vista técnico del punto de vista estricto no estaba justificado que lo hubiese dado no quizá en el momento de lanzarme el hacha así pero me cogió el asa me lo comí con patatas no me dio tiempo ni a decir pescado frito cuando ya me había dado hacha y por mucho que saque la pistola y pegué los dos tiros al aire el hacha ya no estaba justificado tirarle porque se había dado la vuelta y el hacha ya estaba en el suelo no venía hacia mí ni él venía con el hacha si se hubiese girado después de lanzarme el hacha se gira y viene con el martillo ahí si hubiese estado justificado y te he contado anteriormente el caso de uno que él ya lo hizo con un martillo y alguna vez más también encañonado a otros y también los ha le hizo suelta lo que tiene en la mano un tío pidiendo apoyo un contrabandista al que cojo con un opel frontera y ocho cajas de tabaco winston y pese a que llevaba un todoterreno un opel frontera se mete por una zona abrupta y tiene la mala suerte el tío de que se queda la panza del coche en una pequeña duna por mucho 4x4 que tiene no puede salir y yo que voy con un vehículo patrulla normal y corriente me coloco delante era de madrugada y le digo y le digo lo llamé por su apellido fulano porque lo escuché tenía un walkie y estaba pidiendo apoyo igual que nosotros que yo venir para acá que me han cogido los cobra venir para acá que hay dos nada más estaba mi compañero y yo mi compañero hizo una magnífica conducción aunque como policía no me gusta nada y como persona menos pero hay una magnífica conducción impresionante si no es por su conducción no cogemos a este tío igual que digo una cosa digo la otra venir acá a venir para acá que están estos cabrones aquí que nos cogen los cobra queda el tío con un walkie pidiendo apoyo a los suyos claro si viene una colla 89 tíos de ellos se pueden hacer fuerte y nos quitan el coche nos quitan a los detenidos y nos quitan las 8 cajas de tabaco por aquel entonces era delito más de seis mil seis mil un euro de tabaco de contrabando era delito hoy ha cambiado la ley y es más de 15 mil por aquel entonces superaba con creces los seis mil euros del delito y entonces le hice así y me puse así delante de su la luna delantera de su opel corza de su opel frontera y le digo fulanito suelta al walkie no apoyo y hago pum pum en plena oscuridad yo no sé si o yo los tiros o vio los fogonazos pero lugar que lo soltó puede abrir la puerta lo detuvimos y todavía se acuerda el compañero que estaba de puertas y de calabozos ese día el olor a caca de fecó perdió el control de los efínteres y por lo que por aquello no sé si porque los oyó o porque vio muy muy nítidos los dos fogonazos en la oscuridad de aquel zabal el zabal es una zona de la línea de antiguamente de huertos hoy donde los narcos se han hecho fuerte ¡Gracias!